que tal mis queridos wampas pues de nueva cuenta tenemos noticias y es que este pasado fin de semana se llevó a cabo la wonder con 2024 desde la ciudad de anaheim en donde hasbro tuvo un panel para anunciar todas las nuevas figuras de acción y coleccionables que saldrán a la venta los próximos meses ahí estuvo presente pria quien es parte del equipo de hasbro star wars y ella fue la encargada de darnos estas noticias como te mencioné fueron cuatro coleccionables muy interesantes que nos anunciaron tres de ellos fueron para la vintage collection y con estos vamos a empezar y aquí viene algo que la verdad pues no termino por entender ahora que creo que si lo analizamos un poquito más a fondo pues sí sí se entiende que sacaran estas figuras para la serie de asoka que es la que tenemos más próxima pero pues no sé por qué hasta este mismo momento no han aparecido tantas figuras para la escala de vintage collection de rebels y es que tuvieron que pasar muchos muchos años para que tuviéramos las primeras y empezaremos con sra briger que te repito no está hecha para rebels está hecha para la serie de asoka y pues básicamente es una reducción de la versión de 6 pulgadas que ya nos habían entregado previamente básicamente es todo es la misma pintura los mismos rostros bueno básicamente te digo es la misma figura que tuvimos para la black series no eso no quiere decir que esté mal al contrario que se me hace una muy bonita versión de este personaje así como lo viéramos en la serie que por cierto pues el traje con el que lo estamos viendo pues sólo lo vimos en el holograma porque posterior a eso ya no vimos los mismos colores al menos en live action que lo que nos están presentando con la figura no importa ya tenemos a esra para de vintage collection hecho para la serie de asoka y hay que recordar una cosa esto sale a la venta bueno a la preventa el día 3 de abril así es que muy pendientes el día 3 de abril ya estarán disponibles las preventas en cualquier página dedicada a la venta de figuras de acción los llaman fan channel pero pues ya lo sabemos está prácticamente en todas aquí en méxico juguetrón jugueti bici estarán encargadas de la distribución y éstas llegarían en el verano del 2024 a esra le dieron la bc 319 muy bonita figura también tenemos a canon yarus que aquí sí es para de vintage collection y si es para rebels eso es lo que yo quería decir desde un inicio canon yarus por fin lo tenemos en la versión de 3 75 para rebels con caja de rebels se me hace genial la verdad la figura está muy muy bonita creo que al igual que esra es una reducción de la figura de de canon que tuvimos años en años previos y pues les quedó bastante bastante bien trae tres accesorios su blaster un sable encendido y la empuñadura de otro sable a canon yarus le dieron el número bc 318 y al igual que esra a partir del día 3 de abril tendremos la preventa disponible al igual fan channel y estará a la venta ya directa en verano del 2024 y por último para la vintage collection también tuvimos otra figura hecha para rebels y en esta ocasión se trata de sep or bellius figura no no una figura que en su línea de black series pues sólo los que fueron muy muy fans del personaje la adquirieron de ahí en fuera pues es una figura que se ha quedado en los anaqueles no sé por qué siempre he creído que es una excelente pieza muy grande mucho plástico como me gustan pero pues no ha tenido el éxito que pensábamos que tendría en esta ocasión se viene incluida en estos empaques de cartón que hasbro le ha dedicado a las figuras grandes se considera se considera de lujo obviamente les repito es mucho el plástico que se está utilizando así es que pues en un empaque normal creo que no no hubiera cabido aunque si hemos visto figuras grandes en empaques de vintage collection normal tenemos por ahí el caso de paz visla pero bueno decidieron meterlo en esta presentación la verdad creo que se ve muy bien la figura creo que le atinaron muy bien a los detalles al final la pintura bueno el accesorio básicamente es el mismo que incluye su versión de 6 pulgadas bueno al igual que las otras dos figuras de vintage collection la preventa está disponible a partir del 3 de abril y estará lista para la venta en verano del 2024 y bueno para cerrar tuvimos noticias también de black series en esta ocasión nos mostraron a hammerhead o bueno a momal nadot como ya sabemos que este hitoriano se llama y bien la figura de verdad que se me hace genial ahora te voy a decir algo yo no entiendo por qué se decidieron a sacar primero a doc on dar un personaje prácticamente desconocido para muchos sé que algunos si están familiarizados con él pero la realidad es de que la gran mayoría pues no lo conoce se decidieron ir primero por esa figura y después prácticamente un año después se decidieron por fin a sacar a hammerhead yo lo hubiera hecho al revés creo que hammerhead a pesar de que no tiene mucha participación ni en las películas ni en las series animadas creo que es un personaje entrañable que todos pues nos quedamos con el recuerdo debido a que fue de las primeras figuras de kenner en salir a la venta entonces yo lo hubiera hecho al revés pero ya eso eso ya no importa porque lo tenemos por fin en esta línea black series y pues como te puedes fijar creo que también lo están metiendo para la versión de lujo debido al tamaño de la figura que si ya tuviste oportunidad de ver a dog on dar pues no es nada diferente es el mismo molde el cual creo que está muy bonito es una figura completamente nueva y me refiero a dog on dar y la y lo que estén aquí reutilizando pues bueno son piezas nuevas que nada más se han usado para los estos estos dos personajes le incluyeron algunos accesorios bastante interesantes un blaster y tres vasitos porque pues porque a él lo conocimos en una cantina de tal forma que esos eran los artículos que tenía que incluir y bien el resto de la figura creo que se ve muy bien los colores que eligieron pues sí de verdad que no son parecidos a su figura original de kenner esto se fueron a una digamos a una versión más realista que lo que previamente nos habían presentado las articulaciones se ven muy bien los terminados se ven muy bien la ropa te repito no 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 estoy como muy familiarizado con ellas y es que no te puedo decir cosas muy buenas yo me hubiera ido por la versión de kenner pero pues esto es lo que tenemos ahora bien a diferencia de de los otros este estará disponible hasta el otoño de este mismo año el otoño del 2024 esta figura está realizada para la colección de a new hope por eso es que el empaque es de este color ya sabemos que tenemos varias figuras para esta película así es que muy bien seguimos completando personajes importantes para el episodio 4 lo cual es una excelente noticia para todos los amantes de la trilogía original creo que les quedó muy 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 bien pues bueno wampas esto fueron las revelaciones que tuvimos desde la wonder con se me hicieron muy bonitas se me hizo una excelente noticia que por fin lleguen para rebels en de vintage collection y pues obviamente la noticia a resaltar es hammerhead tú qué piensas cuál de todas estas te gusta cuál vas a dejar pasar y cuál de verdad no te interesa lo que quieras platicarme hazlo aquí abajo en la caja de comentarios mis queridos wampas les agradezco mucho mucho haber llegado hasta acá por favor no se olviden de ese poderoso like tampoco se olviden de visitar la cueva del wampa puntocom para que visiten todo el inventario de la tienda y otras muchas sorpresas muchísimas muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo